Claro, hola pues bueno, primeramente pues buenas tardes y muchas gracias por atender este llamado, gracias por estar aquí y la verdad es que estoy muy contento de regresar, como bien dijeron ahorita, estoy contento de regresar otra vez para mi tierra, pues ahora ya con un proyecto más establecido, un proyecto que ya lancé, que es este nuevo disco que se llama Quiero Cantarle, que bueno por ahí también ahorita los voy a obsequiar uno y pues muy contento de que me hayan hecho la invitación de estar el día de hoy aquí en la feria, ahora ya pues con un buen recorrido por atrás, ya ahí con el Festival Acústico de Nicho Hinojosa, no sé por ahí ya les han comentado, yo abro los conciertos del maestro Nicho Hinojosa y pues bueno ya he estado en diferentes escenarios en todo el país y pues ya este vengo también a presentar pues lo que es mi show o lo que mi concierto que vengo presentando en diferentes ciudades, esperando también que pues tener muy buena convocatoria por parte de todas las personas del estado, invitar a toda la gente a que asista el día de hoy ahí al Teatro del Pueblo de la Feria y pues estoy súper contento de verdad, muy contento, muy emocionado de estar esta noche compartiendo mi música con toda la gente de Colima. ¿Cuánto tiempo tiene su gente acá del estado? Pues bueno yo tengo ya 12 años viviendo en Monterrey, durante todo este tiempo pues me la he pasado tocando puertas y demás y hasta un poquito más de un año fue que conocí ahí al maestro Nicho Hinojosa y pues bueno ya poco a poco he tenido más oportunidades en diferentes ciudades, diferentes escenarios y pues muy contento de ahora regresar de esta forma. ¿Y del disco qué tema contiene? ¿Es independiente? Así es, este disco contiene 10 temas que son inéditos, son temas de mi autoría todos y pues la verdad es un disco completamente acústico, soy solamente yo con la pura guitarra y en algunos temas vienen percusiones. Es un tema dirigido por el maestro Nicho Hinojosa y producido por Neto Gracia que también es un productor muy reconocido allá en la parte del norte. ¿Y los títulos? Los títulos Quiero Cantarle, Bienvenido al Amor, Sueño Mágico, La Misma Historia, Gracias por Tanto Amor, Dicen, Nuestro Amor, Tan Solo Una Noche, Yo No Tengo La Culpa y Yo No Te Olvido. El tema Dicen de hecho es un tema que compuse de un personaje muy peculiar aquí en Manzanillo, Colima. Había una persona que estaba un poquito mal de sus facultades mentales y alrededor de ella se especulaba mucho, la gente hablaba mucho sobre ella, decía que había quedado así por X razón, muchos decían diferentes versiones y yo hice mi propia versión, entonces en este tema cuento una historia. Oye, en cuanto a la producción, ¿es independiente del material o cómo le estás dando a la discusión? ¿Tus eventos? Sí, sí, es un, bueno, yo soy artista independiente y en las ciudades en donde me estoy presentando es en donde se vende este disco y el 9 de noviembre ya estamos en plataformas digitales. ¿Para el día de hoy que no se presenta en el tema? Para el día de hoy, bueno, los 10 temas de mi autoría y aparte también vienen algunos covers, por ahí mezclo covers con mis temas también para que la gente pueda participar y que los temas que ya conocen con algunos otros artistas pues también puedan ahí cantarlos y demás. ¿Qué reto familiar? Totalmente familiar, sí, claro, invitados todos. ¿Tú has pensado hacer un artista o autoría con algunos otros cantantes o con algunos otros? Sí, de hecho, bueno, mira, en el Festival Acústico, en el de Nicho Hinojosa, somos ocho cantautores, somos ocho cantautores de todo el país, bueno, de diferentes partes del país. Por ahí, espero que no se me olvide ninguno, pero está Giovanni Arriola de Ensenada, está Marlow, una chica de Saltillo, está Natalia Ornelas y Victoria Campos de Monterrey, Uriel, está Uriel, que es de Oaxaca, y el maestro Alejandro Lorenzana, que también está, él es de Chiapas. Entonces, de hecho, tenemos un proyecto para sacar un disco con temas de todos nosotros y también hacer algunos temas por ahí en donde podamos hacer coautorías para este próximo año. ¿Es el primer video que tienes? Es el primer video. El siguiente mes, por ahí, vamos a lanzar un segundo video, el del tema Yo No Te Olvido, pero bueno, ese es el que estamos ahorita promocionando en las redes sociales, en algunas cadenas de televisión allá en Monterrey, local. Y la verdad es que, bueno, he tenido mucha aceptación por la gente. Después de Colima, bueno, regreso para Monterrey, tengo una presentación el 9 de noviembre allá, después voy para Ensenada, después voy a Chiapas y después vamos para Tijuana y creo que son los que ahorita tengo nada más en mente. ¿Cuál tiene más proyección? Bueno, la que le estamos dando ahorita a toda la proyección es este tema que se llama Quiero Cantarle, que es el nombre del disco y es el primer sencillo que estamos promocionando. Así es. Oye, de haber oportunidad, ¿te gustaría meterte a algún reality show para cantantes como la Voz México, la Academia y todo eso? Fíjate que en algún momento tuve la oportunidad de participar, de hacer casting. En Monterrey llegué hasta la final en el de la Voz, ahí localmente, y bueno, ya no pasé hacia México. Pero bueno, digo, si se me da la oportunidad de poder participar, vamos, ¿por qué no? Pero no es algo que esté como que en mi mente o como en lo que quiera hacer ahorita. O sea, ahorita estoy enfocado en esto y sinceramente creo que me agrada muchísimo porque aparte es como que mi sueño, ¿no? Siempre el poder llevar mis temas hacia diferentes ciudades y sobre todo con el respaldo de Nicho Hinojosa que la verdad eso nos apoya bastante a todos los del festival. Y en cuanto a las instituciones de radio, ¿qué es tanta apertura o ahí? Si no, ¿cuál es con Payola o con empresas? Fíjate que no, bueno, ahorita me han apoyado con las estaciones de radio que son así como de universidades y demás en diferentes ciudades, pero sí en cadenas así como más grandes, pues no he tenido la oportunidad de poder meter mi canción ahí por el momento. Sí, fíjate que para este 2020 tenemos ya la invitación para el festival acústico, vamos a ir para Cuba en mayo y a España en septiembre. Tenemos ya la invitación, no tengo bien las fechas todavía, pero son esos dos. Bueno, se tiene por ahí también pensado que ahora que estemos en España hagamos una gira por Europa también. Entonces, la verdad que el festival acústico nos da mucha apertura y nos da muchas oportunidades de podernos presentar en lugares en donde ni siquiera imaginamos que podíamos estar, ¿no? Fue algo que se dio de repente. Nos conocimos en un restaurante en la Ciudad de México. Le comenté que tenía algunos temas que le quería mostrar. Se los mandé, duró como un mes que no me contestó y como al mes siguiente me llegó un audio de él y me dijo, no, oye, acabo de escuchar tus temas y la verdad que me encantaron. Quisiera que fueras parte de nuestro grupo de autores. Nicho tiene un proyecto también que se llama La Bohemia Descarada, en donde somos algunos autores ya establecidos en ese proyecto y, bueno, yo ya formo parte de ese grupo de autores, ¿no? Entonces, a partir de eso fue hace como un año y medio y a partir de ahí, pues, bueno, ya he venido presentándome con él, integré el festival acústico, he estado componiendo temas para La Bohemia Descarada y, pues, la verdad, súper contento, súper contento de toda esta oportunidad que se me ha venido brindando. ¿Tiene cercanía con la gente de Cuelita? ¿Cómo está? Pues, fíjate que recientemente conocí a dos personas de aquí, de Colima, son dos chicos de aquí que componen regional mexicano y que también les está yendo muy bien. Por ahí tuve oportunidad de mandarme ahí algunos mensajes con ellos y es probable que mañana también me encuentre con ellos, pero no tengo todavía como que un proyecto con ellos todavía bien definido. o tal vez el día de mañana que nos veamos, pues, a lo mejor, este, pues, acordemos que hacer alguna coautoría o algo, ¿no? Pero recientemente sí conocí a dos chicos de aquí. Sí, realmente no tengo, no estoy, digamos, como cerrado a que nada más se utilice en mi género, ¿no? También recientemente en el mes de abril viajé para Colombia, hice una coautoría con un artista del género urbano, hicimos un tema y grabamos también un disco que se llama Espejo, que también por ahí lo pueden encontrar en este YouTube. Grabamos un video allá, hicimos un tema, entonces no estoy como que cerrado a que nada más sea este género, ¿no? Que se utilice en cualquier tipo de género en mis canciones. Para mí encantado, ¿no? Poder escuchar mis temas en radio con cualquier artista. Redes sociales. Redes sociales. Arroba Marcos Castel oficial en Facebook e Instagram y en Twitter, arroba Marcos Castel off, porque no cabe todo el oficial, ¿verdad? Ay, perdón. No cabe todo lo que es el oficial, pero por ahí para que me sigan y también los invito a que sigan las redes sociales del Festival Acústico, arroba Festival Acústico NH, en todas las redes sociales, para que lo sigan y pues también para que sepan en dónde andamos por ahí presentándonos, para que escuchen también los proyectos de mis demás compañeros y pues también vean que se está haciendo una muy buena labor por parte del maestro Nietzsche Hinojosa y que estamos presentándonos en diferentes ciudades. Sí, por ahí la traje. Sí, recientemente me contactó por ahí el amigo Paco, para invitarme a Regalón. Me voy a ver con él el día de hoy, en la noche, para que me explique totalmente cómo es, pero bueno, más o menos lo que me comentó, pues es un proyecto para recabar como juguetes o algún regalo para niños de escasos recursos, ¿no? Entonces, pues todo lo que pueda sumar, yo estoy totalmente abierto a ello. Y aparte, bueno, voy a estar el día 30 de noviembre con ellos y el día 30 voy a estar aquí en Colima, viene Nietzsche Hinojosa también en un evento privado que va a estar cantando, entonces vamos a estar aquí y pues se me acomodaron bien las fechas, entonces encantado de poder participar también ahí. ¿En qué parte de Colima naciste? Yo nací en Manzanillo, Manzanillo, Colima. ¿De qué edad? Bueno, desde siempre viví ahí y me fui a los 23 años, me fui para Monterrey. Ahorita ya tengo 35, entonces ya un buen. ¿Cómo inició tu carrera de cantar? Pues bueno, yo compuse mi primer tema a los 15 años y realmente inició, fue algo inesperado, una noche no tenía sueño y dije, ¿qué hago? Pues compongo un tema, ¿no? Una canción, compuse una canción, se la mostré a mis amigos y les encantó. Entonces, de ahí como que yo creía, dije, no, pues esto nada más así como que chiripada dicen por ahí, ¿no? Y después a mis 19 años participo en un concurso, anteriormente, no sé si ustedes recuerdan, en el TEC de Colima, se hacía el concurso de la canción estudiantil. Yo participé ahí y me hice acreedor a los tres premios, que era Mejor Arreglo Musical, Mejor Composición y Mejor Voz Masculina. Y a raíz de ahí, bueno, pues también me hice acreedor a poder grabar mi primer disco con mis 10 temas. Este, y pues bueno, ya de ahí como que dije, esto ya va, dio un giro totalmente diferente, ¿no? Entonces ya como que también me voltearon a ver algunas personas, empecé a conocer gente del medio y pues así fue como por contactos me fui para Monterrey. Bueno, se reventó una cuerda, entonces... Dicen que la han visto ahí llorando por las noches y que su llanto está encerrado entre gestos y reproches y la han oído comentar que es la doncella de un castillo caminando solitaria en las playas de Manzanillo y que su vida se ha cubierto de tristezas y reproches que su amor ha fallecido por eso lloran las noches y que todo lo que habla es pensando en su amor dice y jura que su amado permanece ahí con Dios Dicen que la conciencia le falla que su forma de vestir hace creer que no se baña y que el aroma de su boca con un suspiro rebota ahí dicen, dicen tantas cosas y hasta dicen que está loca loca de amor y ternura loca de aquella dulzura que antes era su hermosura y se convirtió en locura ay pero cuentan que una vez entre la arena de los mares construyó un gran corazón sobre un castillo y sus pilares dibujaban uno a uno la silueta de aquel hombre que le arrebató la vida y que le había cegado el mundo dicen que desde aquella vez ella cuidaba su castillo que era parte de su vida que noche a noche lo reconstruía entre ilusiones de una dama entre paciencia y entre calma pero que un día muy de mañana ahí mismo entregó el alma dicen que murió con su sonrisa entre la luna y la brisa entre el mar y las caricias que el viento le dibujaba y su pelo acobijaba como durmiendo en el tiempo su mirada reflejaba ay pero cuentan que una vez entre la arena de los mares construyó un gran corazón sobre un castillo y sus pilares dibujaban uno a uno la silueta de aquel hombre que le arrebató la vida y que le había cegado el mundo dicen que desde aquella vez ella cuidaba su castillo que era parte de su vida que noche a noche lo reconstruía entre ilusiones de una dama entre paciencia y entre calma pero que un día muy de mañana ahí mismo entregó el alma esta canción lleva por nombre Dicen y pues bueno como ya les comentaba hace un momento es una historia que realmente yo inventé de todo lo que la gente decía pues bueno yo hice mi propia historia entonces este pues espero que les haya gustado y es un poquito de lo que vamos a ver esta noche ahí en el Teatro del Pueblo para invitar a toda la gente este totalmente familiar para que vayan que disfruten y pues bueno que también escuchen mis canciones y algunos otros covers para que la gente también cante ahí conmigo y demás nos la vamos a pasar super padre van a ver que sí